Pues que va a haber una cabalgata, precisamente de qué se trata. Es una cabalgata de aquí de Chihuahua hacia la Comunidad de Santa Isabel. Es en honor del aniversario de la muerte, bueno el martirio y la muerte del padre chihuahuense San Pedro de Jesús Maldonado. Esta es una edición. Es la onceava edición, la onceava vez que se va a hacer, va a ser el 8 y 9 de febrero. Partimos del santuario de Padre Maldonado en el parque Relís a las once de la mañana y llegamos a la Comunidad de Charco alrededor de las cinco de la tarde. Ahí descansamos y el día siguiente a las ocho de la mañana salimos del Charco y llegamos a Santisabel alrededor de una hora de la tarde. ¿Cuántos cabalgantes era usted que participen? El año pasado ¿cuánto participaron? Alrededor de cuatrocientos a cuatrocientos cincuenta cabalgantes. ¿Y esta vez cómo la ve? Pensamos en ese número o superarlo. Perfecto. Cada vez se nos integra más gente. Como les comentamos es un ambiente completamente familiar. Bien. Invitamos a todas las familias. Ahí en esta cabalgata participan niños, mujeres y hombres. O sea, es abierto a todo público. Bien. Pues muchas gracias. Ahí está la invitación. Ok. Para que todos los agarren su caballo. Los esperamos. Incluso en esta ciudad, no sé, como se pueda, ¿verdad? Son murias. Sí. Pero lo importante es que participen en esta gran cabaleada. En esta edición del 2020. Para Cambio 21 de la edición, Adolfo Carrillo. Muchas gracias. Sí. 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 Estoy seguro. Sí. Gracias por ver el video.